Hola, hola mis queridas señeras y generales de la vida por aquí Claralena un día más esperando que estén teniendo un fin de semana tranquilo, sobre todo con mucha paz el día de hoy me voy a hacerle un mini vlog, que no sé cómo va a salir porque hoy es un día complicado para mí el día de ayer perdimos a Snoopy, los que siguen el canal aquí saben que Snoopy era, a mí no me gusta decir ni mi mascota porque yo le decía a mi niño ustedes lo saben, han visto videos, de hecho hay videos en el canal divertidos compartiendo con mi niño Snoopy pero el día de hoy me he pintado mis labios de rojo como siempre que me toca echar una batalla nueva en la vida y decidí salir por mí y por mi compañero José porque hemos estado desbastados con lo que ocurrió y retomar las cosas positivas del recuerdo que tenemos de nuestro Snoopy, que es lo que yo entiendo que debemos hacer siempre porque tomando las cosas positivas bonitas que pasaron pues lo que hacemos es equilibrar para evitar caer en depresión y esas cosas entonces les voy a dejar un mini vlog, voy a tratar de compartir un poco lo que haga el día de hoy discúlpenme si les sale un vlog medio chueco pero por lo menos estoy haciendo esta introducción agradecer a todos ustedes a mi no me gusta mucho compartir cosas tan personales yo soy muy para eso no me gusta estar trayendo noticias de cosas que no son exactamente las cosas agradables ni que aporten tal vez a la vida suya pero siempre hay un mensaje detrás de todo y por eso quise compartirlo estamos saliendo a la calle a tocar la naturaleza y a recordar momentos bonitos que tuvimos con nuestro Snoopy y agradecer como siempre de ustedes por estar aquí en el canal lamentando mucho que hoy estoy mirando las noticias estuve dando una información ayer como pude dentro de las circunstancias sobre el tema de las lluvias ocasionadas por un sistema que anda por ahí que le está dando lluvia a Cuba a República Dominicana Haití tristemente está súper inundado de inundaciones y desbordes de ríos señores en República Dominicana de Haití una cosa increíble yo estuve viendo los videos hoy por la mañana esperemos que pues no se pierdan vidas hay que seguir adelante con la vida por complicada que sea como siempre les digo pónganse su traje degenerada y salga a echar la batalla del día la que surja vamos a agarrar nuestra espada y a batallar quédense por ahí aquí estoy mis amores ven un poco de reguero porque comencé a sacar antes de hacer el video estas son carteras que le compré a un amigo desde cuando tuvimos la pandemia no las he usado ninguna de ellas una de las carteras que compré fue esta que la estaba sacando ahora para mostrarles yo nunca muestro mucho estas cosas nunca las he usado ninguna esta la compré específicamente por esa carita maravillosa que ustedes ven ahí porque es idéntico a mi Snoopy y tristemente Snoopy no estalla entonces el día de hoy es la manera en que usualmente yo enfrento las situaciones y los invito a que ustedes lo hagan también el día de hoy pues no voy a quedarme encerrada en la casa decidimos que vamos a salir porque no como les decía una vez en un video uno alimenta las cosas bonitas para poder sobrellevar la vida y en alimentar las cosas malas usualmente lo que te lleva a la depresión a la tristeza extrema claro hay que desahogar el dolor siempre hay que desahogarlo pero el día de hoy decidí entonces esta cartera que yo la compré en honor a mi Snoopy voy a salir y por primera vez la voy a usar esta nuevecita de paquete o sea nunca la he usado y creo que es el momento adecuado para usarla porque pues ya Snoopy no está con nosotros eso pasó antes de ayer ayer y pues hemos estado bastante tristes pero la vida continúa y pues fue un intercambio de amor maravilloso para mi Snoopy bueno todos los que me siguen por aquí saben el amor que le tenía yo a mi Snoopy entonces voy a utilizar esta cartera el día de hoy después de años ahí guardada para salir un momento a pues a mirar la creación del todopoderoso así como creo un ser maravilloso como nuestro Snoopy que nos dio mucho amor y pues me agarro de esas cosas y sigo con la vida sigo hacia adelante ya les voy a tratar de mostrar un poquito de mis recorridos el día de hoy pero quería dejarles saber en honor al amor que ustedes me profesan por aquí y que yo es un intercambio con ustedes la gente que decidió quedarse conmigo y que yo les tengo un cariño inmenso gracias por estar por aquí antes de pasar a lo próximo les quería mostrar para que ustedes vean que esto esto que se está formando por ahí en esa zona donde les dejé el video es una supuestamente no es ni siquiera tormenta aún y no tiene mucha se dice que no tiene tanta proyección como para convertirse en un huracán ni nada de eso y yo les voy a mostrar cuán ventoso está está ventoso aquí en Puerto Rico que estamos más distantes que República Dominicana Haití y Cuba de este sistema que incluso tiene un campo nuboso tan amplio que hasta hasta por Panamá por allá abajo está lloviendo y en diferentes lugares en Jamaica también creo entonces les voy a mostrar para que ustedes vean aquí la zona de nuestra playa nuestra zona de playa como está tan ventoso el día de hoy y como se ve el océano voy a mover la cámara así ya para que ustedes puedan entonces ver ok miren lo ventoso que está el océano ustedes saben esta área de la playa que es la croada yo siempre se las muestro porque pues es la zona donde vivimos nosotros y siempre les muestro la belleza de esta playa que siempre está bien limpia el agua bien bonita y fíjese usted como está el agua sucia hay un oleaje bastante agresivo para la zona porque aquí usualmente el oleaje no hay tanto oleaje no es costumbre estamos para los que no saben en el pueblo de Fajardo estamos en Fajardo Puerto Rico para los que me siguen de otros lugares y asciende el clima el clima anda extraño entonces por eso yo acostumbro si está dentro de mis posibilidades y lo hago con todo el amor del mundo si se de una información inmediata de cualquier sistema que va a traer lluvia o vientos o marejadas dejarles saber a la gente porque yo digo tal cual dice la Biblia verdad con mil que se salven pues podemos hacer algo entonces pues alguna persona lo va a ver y alguien tal vez va a decir no yo no voy a ir para zona de playa o no voy a ir con mis niños que tenía planes de ir al río o voy a hacer una sopita en la casa vamos a jugar que se yo parchechino cualquier cosa antes de salir sin pensarlo nosotros por ejemplo salimos por las razones que les acabo de explicar porque el día de hoy nos toca darle prioridad a la mente a estar calmados a dar gracias a Dios por todo cuanto acontece bueno o malo porque a veces lo que parece que es malo tiene un propósito también y porque hoy estamos despidiendo a Snoopy y es la forma que decidí yo que quería despedirlo porque ayer no pude ayer fue un día de llanto y de tristeza porque pues somos seres humanos y amamos intensamente pues a nuestro Snoopy y hoy salimos a calmarnos y a decir hablar con Dios y decirle hágase tu voluntad y seguimos adelante entonces pues yo mi consejo es que si usted tiene sus niños y sus mayores no salgan por favor a ríos ni nada porque ya mira en República Dominicana tuvieron hace poquito tiempo la pérdida de vida creo que fueron cuatro personas que murieron en una crecida de río porque estaban fiestando y a nadie se le ocurrió salir cuando vio que el río estaba en crecida hice un video una vez explicando como determinar cuando el río se está poniendo ya bravito y hay que salir y pues la gente a veces pues hace estas cosas y lamentablemente se pierden vidas yo sigo con mi día y muy agradecida de todos ustedes por estar aquí en el canal y bueno mis amores una vez más agradecida de todos ustedes por su compañía aquí voy con mi bolso el que les mostré y les voy a dejar un mini video de mi Snoopy en uno de esos momentos de alegría que compartimos con él como siempre agradecida de todos yo no me canso de agradecerles el que siempre estén por aquí conmigo los que comparten conmigo siempre las cosas que ocurren los intercambios que tenemos de preparación ante emergencias que es muy importante que vamos a seguir le vamos a dar bien dura al tema porque hay mucho que decir hay mucho que hacer y tenemos que cambiar las técnicas las tácticas que estamos utilizando para reservar porque la economía nos está obligando a hacerlo pero tenemos que seguir en nuestro proceso de la preparación ante emergencias por aquí les dejo el videito gracias a todos por su compañía dar amor es la cosa más linda del mundo porque siempre que usted da recibe no necesariamente un batallón se lo va a devolver pero con una dos personas o un alma como la de mi perrito Snoopy ya con eso usted está más que pago gracias a todos como siempre por su compañía recuerde llenarse de mucha peace and love bye mi niño se llama Snoopy aú 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 Gracias.